Fernando Burlando decidió que no iba a seguir trabajando en el caso que involucra a Jay Mamon y Lucas Benvenuto, pese a haber estado involucrado años atrás, cuando la causa fue sobreseída. Sin embargo, el abogado está al tanto de la situación y reveló datos importantes sobre el juicio que el conductor tiene pensado iniciar. En diálogo con Romina Manguel, Fernando Burlando expresó, creo que se viene una segunda parte, donde se va a tratar de buscar justicia, no tanto con la problemática en sí, sino con quienes han hablado un poco más, dejando en claro que Jay Mamon no está satisfecho con el manejo de la situación y, por ende, tratará de resolverlo en tribunales. Creo que se viene eso y va a ser sangriento, porque también hay algo que tenemos que explicarle a la gente que tiene que ver con esa guerra de medios y productoras. Creo que lo que están evaluando en el caso de Jay Mamon, es esta guerra de productoras y esta ida de Jay de América a Telefe, y a su vez, Telefe que no sabe si tal vez tomó la mejor decisión en esto que es una condena, ¿cancelación? ¿Es una condena? Agregó Fernando Burlando, dejando entrever los conflictos internos entre los canales y que normalmente están ocultos al público general. Fernando Burlando anticipó que Jay Mamon podría iniciar acciones legales contra Telefe El abogado de famosos se encargó de explicar todos estos detalles y aclaró Esto es extra contrato, porque si yo como medio tomo una decisión que a vos te perjudica, eso provoca un daño y está fuera de contrato. Fue entonces que Romina Manguel le consultó si esto significaba que Jay Mamon estaría iniciando un juicio contra Telefe, a lo que Fernando Burlando respondió con un poco de incertidumbre, no sé, no sé, puede ser. H.O. 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 H.O.